Vengan los dos por favor, vengan, 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 a juego nuevo, el juego de las piezas, el juego del Big Sushi, el Big Sushi, preparados, listos para el Big Sushi, tienen 30 segundos, tienen que poner las 4 piezas, listos, Big Sushi ya, ahí va, dale, 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 eso, tienen que subir los rolls, tienen que subir los rolls, ahí va, ahí va, ahí va, eso, eso, ahí va, eso, muy bien, ahí está, perfecto, ahí va, ahí va, ahí va, dale, ahí está, eso, coordinación, vamos, 15 segundos, eso, muy bien, muy bien, muy bien, están en la mitad del tiempo y tienen, perfecto, no se equivocan en nada, despacito, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, con todo, con todo ahora, dale, dale, 3 segundos, ahí, dale, ah, ay, 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 qué sé, ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Te gusta el sushi? ¿Sí? ¿Te gusta el sushi? ¿Te gusta el sushi? Sí, sí, me gusta. Sí, ¿de qué signo sos? Acuario. ¿De qué cuadro? Central.